Hoy tuvimos nuestro primer evento académico luego de dos años de separación de aislamiento por la pandemia y lo que nos congregó fue la celebración del día del periodista durante esta jornada en un primer momento estuvimos hablando del origen de la fecha porque se conmemora hoy el día del periodista y aunque reflexionamos en torno a un inicio de un periodismo oficialista pudimos también mirar los retos y desafíos que el periodismo de hoy amerita en un país tan complejo como colombia celebrar un día esta profesión es supremamente importante para recordar que el desarrollo de la misma no ha sido fácil ha estado marcado también por amenazas por muchas situaciones que hacen que no sea sencillo desarrollar una labor periodística y en ese sentido celebrar también todos sus triunfos así que nos unimos a la celebración de este día del periodista que hoy se celebre el día el periodista en la universidad creo que es un gran logro porque venimos de pandemia y porque de alguna manera nos merecemos también un reconocimiento y un gran abrazo y hoy la participación pues hubo tuvo la intención de hablar sobre el trabajo de los editores que es una de estas otras áreas que tiene el periodismo necesarias y urgentes de poder trabajar en ellas de poder dignificar las y de alguna manera robuste ser las para que se minimicen las posibilidades de que los medios de comunicación y los periodistas terminen desinformando o haciéndole el juego a quienes creen o quieren en últimas vender mentiras como si fuesen verdades bueno es importante que este día el día del periodismo se celebre se viva también se comparta porque desde la academia en la universidad tecnológica de bolívar y en otros espacios también es importante mostrar cuán valiosa es esa labor en la que cada día se arriesgue a la vida para conocer la verdad para compartir también experiencias y poder informar también a quienes dentro de todos los aspectos necesitan una voz social una voz generosa una voz solidaria pero sobre todo que le atine al entendimiento de tantos problemas que tenemos hoy en la sociedad por supuesto que es muy importante celebrar el día del periodista es la oportunidad de reflexionar acerca del oficio de un profesional comprometido socialmente que está llamado además a cumplir las funciones de educador de orientador de intérprete de la realidad de denunciante es la persona crítica que nos va a acompañar a la audiencia en general y a la comunidad a construir y entender nuestras propias realidades creo que más allá de que haya una gran fiesta lo que debe haber es un espacio para discutir para revisarnos a sí mismo en cómo estamos haciendo el periodismo el periodista al ser una persona comprometida un profesional con compromiso social tiene que ser una persona sensible a los temas humanos sensible a la cultura respetuoso de su audiencia comprometido con la verdad en muchos sentidos el periodismo es una fuerza que nos ayuda y nos ha ayudado avanzar como sociedad para ello estamos comprometidos con la formación de alta calidad estamos comprometidos con la configuración de un equipo muy fuerte y robusto de profesores y con la dotación de equipos que pueda ayudar en los procesos formativos de los estudiantes todos bajo un marco de búsqueda de la calidad en un proceso de crecimiento permanente un día como hoy quiero decirles a los estudiantes de comunicación social y a toda la gente que se quiere dedicar al mejor oficio del mundo como diría Gabriel García Márquez no dejen de estudiar no dejen de creer no dejen de leer y no dejen de ejercer su labor de una forma rigurosa ética y responsable realmente fue una jornada inolvidable que nos permitió volvernos a encontrar abrazarnos a congregar la alegría de ser comunicadores sociales y todos los logros que hemos conseguido como programa de comunicación social en la UTV feliz día para todas y todos y celebremos esta fecha con el compromiso ético de ejercer un periodismo comprometido con la búsqueda de la verdad que nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!